Durante una conferencia de prensa, el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobaralas, expresó el descontento de la Iglesia Católica ante la actual discusión que sostiene la Comisión Política de la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Reconciliación. Monseñor Escobaralas destacó que dicha ley parece ser otra ley de amnistía que violenta a las familias de las víctimas del conflicto armado. Nos preocupa mucho, estamos muy preocupados de que se esté queriendo pasar a toda prisa una ley de reconciliación que sería en la práctica, por lo que tenemos entendido, otra ley de amnistía injusta, como decir, espuria, una ley espuria, totalmente ilegítima, que pretenda proteger a los victimarios. Si esto se hace, sería muy triste, muy triste que se maneje así las cosas. Además destacó que lo que se espera es que la comisión que discute dicha ley esté conformada por diputados que no hayan participado en la guerra civil. Que los mismos señores diputados de la comisión de esta ley deberían estar ajenos al conflicto y sin embargo me parece que está constituida por algunos elementos que son parte del conflicto, o sea, serían ellos pues y parte, habría un conflicto de interés en los legisladores mismos de esta comisión al proponer esta ley. El arzobispo además remarcó que una ley de reconciliación lo que busca es dar a conocer quienes participaron en crímenes de lesa humanidad y que pidan disculpas a las familias de las víctimas. No es necesario que los victimarios vayan a la cárcel, pero sí que se conozcan, que pidan perdón y que haya un acto reparativo, eso es, eso es lo menos que se les puede pedir.